Esta es la productividad del día de hoy. Primer día de pesca, corrientes empedrados, acá pescabanía, con los armados. Bueno, bagre, patí, palometa, bagre. Esta es la productividad del día número uno. Este es muy viejo. Pa, ¿qué tal la pesca hoy? Bastante buena. Bastante buena? Sí. Bien, bien. Aldo, ¿qué tal la pesca hoy? ¿Tú qué decís? ¿Viste la pescita? A ver, dejame ver de vuelta. Y poco de todo, ¿no? Yo creo que por primer día está bien. Para arrancar. Para arrancar. Para arrancar está bien. Primer día de pesca, acá en corrientes empedrados, pescabanía. Las primeras piezas del día. Embarcado, fuimos a dar un par de vueltas por las islas. Buscamos el dorado, no lo encontramos. Buscamos el surubí, no lo encontramos. Así que estuvimos probando a la variada. Lo que se da es el armado. Así que espero que les haya gustado. Primer día de pesca, muchachos. Mañana nos vamos a la isla. Nos vamos a quedar dos días en la isla. Y ahí les vamos a contar y mostrar todos los lugares lindos como estos. Síganos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.